Bienvenidos a la plataforma continuada de formación en diagnóstico y tratamiento por imagen. Hoy tenemos como invitadas a las doctoras del Hospital Josep Trueta, Eva Jiménez del Servicio de Radiología y Raquel Alvaladejo del Servicio de Peria. Ellas nos van a presentar la sesión que habla sobre obstrucción intestinal neonatal. Y ya solamente recordar a la audiencia que si tienen alguna pregunta lo hagan en el chat. Y ya sin más, Eva y Raquel, adelante. Vale, buenos días. Mi nombre es Raquel y soy residente de pediatría. Y bueno, como os han comentado, vamos a presentar un caso a propósito del cual hemos revisado este tema de obstrucción intestinal en el neonato. Bueno, entonces, el caso se trata de un neonato que ya se seguía, ¿no? Despechamente por cirugía pediátrica, obstetricia y neonatología. Porque durante el control de la gestación, es cierto, ¿no? Que era una gestación controlada, que las cirugías eran todas negativas o inmunes, que el estreptopopo también, ¿no? El cribaje había salido negativo. Pero llamaba la atención que en el screening de posible trisomía, y finalmente se confirmó en la amniocentesis, se diagnosticó de una trisomía del cromosoma 21. En las sucesivas ecos que se iban haciendo, aquí os adjunto la de la semana de gestación 33 más... Perdona, Raquel, no estáis compartiendo, ¿eh? No estamos compartiendo... Ay, perdón. A ver, un segundo. Vale, ahora sí, gracias. Sí, vale. Entonces, como os iba diciendo, durante las ecografías prenatales, se iba siguiendo por un retraso del crecimiento intrauterino, a priori tipo 2, con los 2-3 compatibles. Y, pues, por estos hallazgos que ya se vieron en varias ecos de polidramios y una doble burbuja, que son compatibles con una tresia duodenal, entre otras cosas, como ya veréis. Finalmente, en la semana 33 más 4 de la gestación, se indicó una cesárea electiva porque había empeorado el registro Doppler y, entonces, ya era compatible con un retraso intrauterino de tipo 3. Y, bueno, se indicó una cesárea de forma electiva, es decir, una cesárea urgente. Y, previamente, pues, se preparó este parto con maduración pulmonar. Entonces, en quirófano nace un varón que apenas necesita medidas de reanimación, nace con buen esfuerzo respiratorio, buen tono, llorando, con un APGAR 9-10-10. Por el antecedente de trisomnía 21, ¿no? Por este diagnóstico, ya en las primeras horas de vida se hace un ecocardiograma reglado por ecocardiografía pediátrica, en la que se descartan alteraciones estructurales cardiológicas, que, como bien sabéis, ¿no? Son muy comunes en el síndrome de Down. Y, comentando este caso, ¿no? Siempre con cirugía pediátrica se decide iniciar la nutrición enteral en las primeras horas por una sonda nasogástrica. Y, bueno, ¿no? Haciendo una exploración completa, llama la atención que cuando estimulamos a nivel rectal con una sonda realmente se ve que expulsa meconio. Eso ya os explicaremos también más adelante, que es algo a tener en cuenta. Entonces, como a las 6-12 horas el paciente empieza con mala tolerancia enteral, con vómitos, ¿no? Signos que nosotros los neonatólogos interpretamos como náuseas y dados los antecedentes prenatales, pues ya sí que se indica el estudio de imagen. Entonces, primero de todo, repasar y tener bien claro qué es una obstrucción intestinal. Hablamos de un síndrome obstructivo cuando no es posible que el tránsito del continente intestinal a través del tubo digestivo. Y entonces, este cuadro puede tener causas más bien de tipo paralítico o de tipo mecánico. Es importante detectar cuando sospechamos una obstrucción intestinal, ya que este cuadro puede evolucionar en una perforación o una necrosis intestinal, que al final es una emergencia prácticamente quirúrgica. Entonces, nosotros nos hemos centrado más bien dentro del síndrome obstructivo en las causas mecánicas, que ya pueden ser o por compresión intrínseca, es decir, que el propio tubo digestivo es donde encontramos la causa de esta compresión y de este bloqueo del tránsito de contenido intestinal, o también pueden haber causas de compresión extrínsecas por otras estructuras que comprimen el tubo digestivo y impiden el paso del tubo intestinal. En cuanto a la clínica, es muy importante, porque realmente ya solo con esto podemos hacer prácticamente el diagnóstico, o tenerlo bastante encarado. Aquí os he destacado en rojo estos tres ítems, la sialorrea, que es la incapacidad para deglutir la saliva y que eso también nos hace pensar en que puede haber algún problema en el tubo digestivo. Los vómitos, sobre todo pensando ya en que la obstrucción intestinal esté en un nivel alto del tubo digestivo. El abdomen distendido y la ausencia de tránsito intestinal, que nos orientaría más bien en un tipo de obstrucción intestinal baja. En el caso de nuestro paciente, empezó con sialorrea, con vómitos a las pocas horas de iniciar la nutrición enteral, tenía el abdomen distendido, estaba muy irritable. Es verdad que expulsaba a meconio cuando realmente estimulaba como si comprobábamos con una sonda rectal, así que todo nos hacía pensar que la obstrucción era más bien alta que no baja. Entonces, para hacer el diagnóstico, se indicó las pruebas que luego Eva os explicará, pero bueno, una radiografía abdominal. Y normalmente en una obstrucción intestinal también se acostumbra a acompañar de una ecografía abdominal, pues muchas veces tenemos que pensar que hay malformaciones asociadas y por eso normalmente se acaba indicando también el estudio. Una vez tenemos filiada el tipo de obstrucción, aquí me adelanto un poco a lo que os explicará, pues nosotros ponemos ya un tratamiento provisional hasta el tratamiento definitivo que será la corrección vía cirugía, en nuestro caso. Entonces, previo a la cirugía y una vez tenemos identificada que hay una obstrucción intestinal, tenemos que indicar el reposo intestinal de nuestro paciente, es decir, dieta absoluta y sueroterapia. Si fuera una intervención que se tuviese que posponer en unos días, por ejemplo, imaginaros, en el caso de este niño que tenía síndrome de Down que tuviera una cardiopatía que contraindica hacer una cirugía en 24-48 horas, también nos plantearíamos, en vez de su terapia, pautar una nutrición parenteral. Por supuesto, monitorizar al paciente, colocar una sonda nasogástrica o orogástrica abierta, que esto ayuda a disminuir la distensión en el tubo intestinal previa, digamos, al punto de oclusión, y que realmente esto ayuda mucho a controlar los síntomas y a calmar el dolor, ya que el dolor en la obstrucción intestinal sobre todo va debido a esta distensión que sufre el intestino proximal a la obstrucción. Por eso, pongo aquí al lado que la analgesia a veces puede no ser necesaria. Si hubiera una obstrucción intestinal baja, también podríamos poner una sonda rectal, esto, bueno, pensando en otras etiologías que luego mencionaré por encima, pero que no es el caso de nuestro paciente. Y siempre los antiamétricos, si precisa, y una vez filiada la obstrucción. Porque si sospechamos un paciente que está fluido y realmente damos un antiemético y, por ejemplo, hay una obstrucción intestinal baja, al final los vómitos es el mecanismo que tiene el intestino para evitar, para suplir esta distensión excesiva que está sufriendo el intestino. Si nosotros frenamos los vómitos, quitamos este reflejo del vómito, puede ser que empeoremos la situación ya que entonces al no poder vaciar el contenido intestinal previo puede acabar en una perforación. Y bueno, ya por último, previa a una intervención quirúrgica, por supuesto, hacer la reserva de sangre y la analítica pertinente. Vale, en cuanto al diagnóstico diferencial de obstrucción intestinal neonatal, aquí os he puesto una lista, sobre todo de las causas congénitas, es verdad que hay también causas adquiridas, pero que no se verían en los primeros días de vida. Luego, si queréis más preguntas, las podemos comentar. Pero en cuanto a las causas congénitas, os las he estructurado según el tubo digestivo. En cuanto al estómago, pues la conocida estenosa hipertrópica de píloro, que se produce por una hipertrofia de las capas musculares del píloro y que realmente se detecta a partir de las dos semanas de vida cuando ya está instaurada la nutrición enteral y estas capas musculares van aumentando. Así que normalmente vemos que los pacientes acuden a las dos o tres semanas de vida y a las tres semanas se acaban interviniendo. Esto es lo más frecuente en cuanto al itinerario que siguen este tipo de pacientes en cirugía pediátrica. Luego, a nivel duodenal, tenemos la atresia duodenal o una astenosis, que podría ser también por un páncreas anular, que quiero destacar que estas dos causas son las más frecuentes en el síndrome de Down. Es decir, dentro de las malformaciones intestinales asociadas a la trisomía del 21, un 2,5% la atresia y el páncreas anular. Luego, a nivel del resto del intestino delgado, también podríamos encontrar atresias, un idiome conial asociado a una fibrosiquística, que puede ser uno de los primeros síntomas en el diagnóstico de esta enfermedad hereditaria. Dentro del vólvulo, destacar que normalmente va asociada a una mal rotación intestinal. En el siguiente nivel, a nivel del colon, por supuesto también una atresia o la enfermedad de Heysblum, que es una enfermedad en la que hay una ausencia también congénita de las células ganglionares del sistema nervioso autónomo de una parte del colon. Entonces, en ese segmento que está afectado, no se pueden traducir los movimientos de peristaltismo y el segmento enfermo normalmente no, se acaba dilatando y al final, si no ponemos una solución a esta dilatación, como podría ser en primera instancia, una sonda rectal, pues puede acabar avanzando y perforándose y cambiando la indicación quirúrgica por algo más emergente. Y luego, a nivel anal, no entraré mucho, pero dentro de las malformaciones anorectales, que es un tema muy amplio y complejo, destacar que en el síndrome de Down también se han visto asociaciones con el ano interforado. Vale. Bueno, como ya nos ha comentado Raquel, por clínica se puede intentar empezar a decir si la obstrucción es alta o baja, pero es verdad que el diagnóstico diferencial requiere de una radiografía abdominal como mínimo. Entonces, el papel del radiólogo en estos casos debe ir enfocado a responder estas tres preguntas, si hay obstrucción o no, intentar determinar el nivel de esta obstrucción y, por último, intentar identificar la causa. Entonces, para empezar a decir si existe o no existe obstrucción, hacemos una radiografía abdominal simple y creo que es necesario entender cómo se debería ver un patrón radiográfico normal en el neonato para poder decir si hay o no hay obstrucción. Entonces, las asas deben tener un calibre normal. Es verdad que en los neonatos, por ejemplo, es muy difícil, por no decir imposible, distinguir entre el intestino delgado del colon. Entonces, nos fijamos en que las asas tengan un calibre normal. La distribución del gas debe ser homogénea por toda la placa y, por último, debe haber aire en la región recto sin muy idea. Y esta sería la placa normal de un neonato. Después, es muy importante ver si la obstrucción es alta o baja. En las obstrucciones altas, que son las proximales al ilión medio, podemos ver una, dos o hasta tres asas intestinales dilatadas. Y en las bajas, vemos muchas asas dilatadas y son las que afectan al ilión distal o al colon. Otra distinción muy importante es la de diferenciar la obstrucción completa de la incompleta. Y para esto, debemos fijarnos en el gas distal. En las atresias, que son las obstrucciones completas, no vamos a ver aire distal. Y en cambio, en las incompletas, que son las estenosis, sí que podemos ver escaso gas distal. Y esta distinción es muy importante porque los pacientes tienen un distinto manejo clínico. Entonces, entre las causas de obstrucción alta completa, destacan las atresias. Tenemos las atresias gástricas, las atresias duodenales y las atresias leyunales. Y estas se pueden distinguir en función del número de burbujas que se vean en la placa. En la gástrica, veremos una única burbuja. En las duodenales, veremos la doble burbuja. Y en las leyunales, veremos la triple burbuja. Y algunas patologías infrecuentes, como el páncreas anular, pueden mimetizar los hallazgos que encontramos en la atresia duodenal. La importancia de estas, o sea, de identificar las obstrucciones altas completas, es que estos pacientes requieren de un tratamiento quirúrgico y no es necesario realizar otras pruebas adicionales. Con la placa, si ya tenemos claro que es una obstrucción alta completa, ya pueden ir a la cirugía. Y obviamente, si tenemos dudas, pues siempre se pueden hacer más estudios. Entre las causas de obstrucción alta incompleta, tenemos las malrotaciones intestinales, el vólvulo de intestino medio y la estenosis duodenal, que esta puede ser causada por causas intrínsecas, como la membrana duodenal, o causas extrínsecas, como el páncreas albolar. Y en este tipo de pacientes, sí que se requiere de más pruebas de imagen, como viene a ser el tránsito, la ecografía, y en casos excepcionales, que es lo que ya hemos comentado al principio, la pregunta de Esther, ¿se podría llegar a realizar un PAC o un ARNESO? Entonces, como ya he dicho, el tránsito es una prueba muy usada en pediatría. Y la principal indicación es ir a descartar la malrotación intestinal, que puede ir asociada o no al vólvulo del intestino medio. También se usa cuando tenemos dudas en el nivel de obstrucción, ya sea si es alta o baja, si es completa o incompleta, y en casos en que la ecografía, pues no sea concluyente. Lo más importante es ir a identificar dónde está localizado el ángulo de Trace, que en concreto debe estar a la izquierda de los pedículos vertebrales izquierdos y a la altura del margen inferior del vulvo duodenal. Y en la placa lateral podemos ver cómo las asas intestinales se medializan. Entonces, algunos de los patrones del tránsito que deberíamos reconocer es cuando está la unión duodenoyoyoyonal mal posicionada, es decir, que esté a la derecha de la imagen o por debajo del vulvo duodenal, o el patrón típico del duodenoyoyoyonal en sacacorchos, que es cuando esta estructura no cruza la línea media y se dirige hacia inferior. Y esto es importante porque cuando la unión del duodenoyoyoyonal está mal posicionada, es diagnóstico de una malrotación intestinal. Y el patrón este, el duodenoyoyoyoyonal en sacacorchos, es el típico del vólvulo del intestino medio. Es lo que vemos en esta imagen. Podemos ver que la unión está mal posicionada y que se dirige todo hacia abajo. Entonces, este tipo de pacientes requieren una cirugía urgente. La otra utilidad es la de distinguir entre si la obstrucción es completa, que es cuando no existe un paso de contraste, o si la obstrucción es incompleta. En estos casos podemos ver un paso lento de contraste, vemos un segmento estenótico y la dilatación proximal. Y por último, tenemos las causas de obstrucción baja, que tenemos las ileales, como la atresia ileal y el iliumeponeal, y las colónicas, que destacan la enfermedad de Hirschblum, que ya nos ha comentado Raquel, los trastornos funcionales, la atresia de colón y la atresia anal y las malformaciones anorectales. En este tipo de pacientes tenemos que hacer un enema opaco, que podemos ver patrones de microcolón, como por ejemplo en el iliumeponeal, o patrones en el que veremos un cambio de calibre en la enfermedad de Hirschblum. Ya volviendo a lo que es nuestro caso clínico, este niño tenía una sospecha prenatal de atresia duodenal. Y esto es así porque en la ecografía de segundo trimestre se vio esta imagen, que podemos ver todo el políramio materno y la característica de la imagen de la doble burbuja que ya he comentado antes, donde vemos la distensión de la cámara gástrica y del bulbo duodenal. Lo único es que estas imágenes deben interpretarse con precaución porque niños con peristal silenta también pueden presentar este signo característico. frente a la sospecha de obstrucción intestinal se realizó una placa de abdomen que es la que vemos aquí y en ella podemos ver el extremo distal de la sonda nasogástrica que se encuentra localizado en el pundus y lo que más llama la atención de esta placa es la distensión gástrica, la distensión del bulbo duodenal y el escaso gas distal que se observa. Con esto ya tenemos que tener en mente los diagnósticos diferenciales de la obstrucción alta incompleta. Se realizó también una ecografía la verdad es que en ella no se consiguió ver la causa obstructiva por lo que se realizó después un tránsito. Entonces aquí vemos como el contraste pasa por el esófago al estómago se observa la distensión gástrica la distensión del bulbo duodenal y podemos ver que con las con los movimientos posturales ponemos al niño del cubito lateral derecho y vemos como hay un paso lento de contraste a nivel de las asas ayunales proximales. Es decir existe un retraso del vaciamiento gástrico y también se podía observar el reclujo gastroesopágico. Entonces estos hallazgos descritos nos deben poner en alerta sobre el diagnóstico diferencial de la obstrucción duodenal incompleta que como ya he dicho son la membrana duodenal si la causa es intrínseca o el páncreas anular si la causa es extrínseca y ya visto en retrospectiva y ya conociendo el diagnóstico de este caso se podía llegar a ver un estrechamiento a nivel de la segunda porción duodenal. Bien pues cuando los cirujanos intervienen al paciente sospechando una obstrucción alta y completa como os ha explicado ven que hay tejido pancreático alrededor de la segunda porción del duodeno es decir que estamos delante de un caso de estenosis extrínseca por un páncreas anular y bueno realizan esta técnica que es la mastomosis duodenal en diamante según la técnica de quinta. Por último ya estamos terminando la presentación os quería hacer un repaso digamos de la embriología del páncreas y luego también del duodeno para así entender cómo tienen lugar estas malformaciones. Entonces esta es la embriología normal del páncreas vemos que tenemos en el intestino anterior a nivel embriológico sobre las quintas sextas semanas de formación del embrión el duodeno está en una posición central luego el páncreas y todo ello envuelto digamos de lo que será después del peritoneo. Entonces este es el intestino anterior donde aquí vemos lo que formará el estómago vemos que el páncreas se forma por dos porciones el páncreas dorsal y el páncreas ventral y el esbozo hepático y la vesícula biliar. Entonces alrededor de estas quintas sextas semanas de gestación tiene lugar una serie de movimientos en las que el estómago rota quedando lo que antes era la parte anterior del estómago formando luego la curvatura menor y la parte dorsal del estómago formará luego la curvatura mayor entonces estos movimientos no sé si podéis imaginar pero se dan en esta dirección y también en esta dirección así si se entiende con lo cual todo da lugar a que el estómago lo que antes era anterior ahora es la curvatura menor todos estos movimientos hacen que el duodeno por consecuencia de estos movimientos quede en el lado derecho de nuestro embrión y además se produce esta rotación que antes veíamos que el páncreas ventral estaba en esta posición ahora queda justo debajo del páncreas dorsal y se acabarán fusionando formando entonces la cabeza y el proceso muciforme como podéis ver el conducto que antes drenaba el páncreas ventral es el que luego justo con la vía biliar común formará la papila mayor y el conducto de donde drenaba el páncreas dorsal es el que luego formará la papila menor además de estos giros y estos procesos de recolocación de esta porción del páncreas ventral también da lugar se da lugar una anastomosis de este conducto que antes frenaba el páncreas ventral se anastomosa con la mayor parte del conducto del páncreas dorsal dando a ese conducto de huirso y este pequeño tramo que quedaba del páncreas dorsal es lo que luego dará lugar al conducto de Santorini que desemboca en la papila menor esta sería la urología normal del páncreas entonces como os podéis imaginar hay muchos pasos que se pueden dar erróneamente y esto puede dar lugar a muchos tipos de páncreas anular hay una clasificación pero no entraré en ella y hay varias teorías porque realmente no se sabe por qué cuál es la correcta da lugar se encuentra a veces esta situación de un páncreas anular entonces algunas teorías dicen que el páncreas ventral antes de producirse el giro sianastomosa imaginaroslo aquí sianastomosa al páncreas dorsal entonces al producirse este giro se va hipertrofiando este páncreas ventral y al final acabará formando un anillo es decir al principio el páncreas ventral estaba en esta posición se une a esta porción del páncreas dorsal se produce el giro se va hipertrofiando y al final todo ello acaba formando un anillo también dentro de esta clasificación describen que a veces este anillo no es completo y otra de las teorías pues por ejemplo postula que realmente cuando se produce esta rotación se va hipertrofiando este páncreas ventral siguiendo la curva del duodeno no sé si os lo imagináis y al final acaba formando esta forma de anillo pero incompleto además pues lo que hemos comentado de los conductos también puede pasar que realmente no que al final no sean ástomos el conducto del páncreas ventral con el del páncreas dorsal bueno múltiples combinaciones y que todo da lugar a diferentes tipos de páncreas anular y luego en cuanto al duodeno durante la sexta octava semana de gestación tiene lugar un proceso en el que el extremo proximal del duodeno que se forma por el intestino anterior y el extremo más distal del duodeno se forma por el intestino medio bueno esto en cuanto a la andrología pues durante estas semanas hay un proceso de proliferación de la capa epitelial del duodeno y se acaba obliterando la luz gastrointestinal como veis aquí se prolifera este endotelio se oblitera la luz y luego más adelante aparece un proceso de evacualización que lo que hace es volver a repermeabilizar esta luz entonces si esta recanalización no sucede de la forma prevista puede dar lugar o a una atresia en la que vemos que realmente toda esta porción del duodeno está obstruida y veremos entonces el extremo proximal del duodeno el proximal a esta atresia que estará distendido o también puede dar lugar a una recanalización incompleta que luego dará lugar a esta estenosis en la que vemos que aquí el paso del contenido intestinal está obstruido aquí el paso es más estrecho en nuestro caso en la ecografía la verdad es que no se logró visualizar el páncreas por toda la interposición de gas al final es un neonato con distensión abdominal pero así es como se vería un páncreas anular en la ecografía que vemos todo el tejido pancreático rodeando lo que sería el bulbo duodenal que se encuentra colapsado y también puede verse el mismo hallazgo por T que vemos lo mismo el tejido pancreático rodeando la segunda porción duodenal y como ya ha dicho Raquel pues el páncreas anular puede producir tanto una obstrucción completa como una obstrucción incompleta y aquí tenemos ya la radiografía de después de la intervención quirúrgica en la que podemos ver la sonda que atraviesa la anastomosis y ya vemos pues el patrón que antes he dicho que era normal ver la distribución homogénea de gas por todas las asas intestinales vale y ya para acabar bueno la evolución del caso que hemos revisado fue buena no necesito de nuevas reintervenciones y simplemente con el control clínico ya se vio que realmente este paciente evolucionaba bien entonces cuando está identificada una nueva prueba de imagen pues en el caso de que veamos otra vez clínica obstructiva o que haya un empeoramiento clínico que nos haga pensar en alguna de las complicaciones de la intervención quirúrgica a nivel gastrointestinal como podría ser una desigencia de suturas en nuestro caso en nuestro niño se colocó una sonda transanastomótica que se veía en la diapositiva que os enseñaba antes Eva que vemos que la sonda atraviesa esta zona intervenida y ello permite iniciar la nutrición enteral a las 24 48 horas de la intervención si nos hubiese podido colocar esta sonda normalmente lo que recomiendan es entre 5 y 7 días de reposo intestinal es decir con nutrición parenteral y ya luego iniciar otra vez la nutrición enteral y esto es todo si tenéis alguna pregunta pues Eva Eva y Raquel muchas gracias por vuestra presentación os felicito siempre es muy interesante recordar la embriología de las patologías que nos podemos ir encontrando de momento no tenemos preguntas yo me gustaría preguntaros cuál es la incidencia de esta patología de las obstrucciones si veis muchas obstrucciones intestinales neonatales Raquel por ejemplo me podías decir pues así en general bueno no tampoco es súper frecuente el número exacto no te lo sabría decir sé que me había revisado el número exacto de la obstrucción gastrointestinal que va asociada al síndrome de Down al final esta patología es más frecuente cuando pensamos que realmente bueno el paciente en cuestión el neonato en cuestión tiene asociadas otras malformaciones que ya podría ser el caso de un paciente con síndrome de Down en el caso del síndrome de Down como he dicho sí que se asocian en un 2,5% de los casos que no es despreciable y precisamente como es el caso de nuestro niño se ven obstrucciones a nivel duodenal es decir que si tenemos un paciente con síndrome de Down y sospechamos una obstrucción intestinal alta nuestra primera apuesta sería por este diagnóstico por una astenosis a nivel duodenal y seguramente en la mitad de los casos asociadas a un páncreas anular vale después hay otra cosa que si me la puedes aclarar en una de las causas de la obstrucción alta incompleta una de las causas pone malrotación intestinal con bandas de LAD y me gustaría que me recordaras que son las bandas de LAD bueno si no entendí mal porque la verdad es que he tenido que repasar mucho en biología bueno cuando se forma nuevo el intestino y da lugar a todos estos giros que tiene que hacer el intestino a veces pasa que con las bandas de LAD con la parte digamos que luego formarán los epiplones pues acaban acaban digamos no sabría cómo explicarlo como limitando estos movimientos por una mal rotación y eso luego puede dar lugar a una compresión extrínseca por estas bandas del intestino muy bien gracias Raquel Victoria Garriga tiene una pregunta para vosotras primero os felicita os da la enhorabuena y ella quiere saber si debería plantearse un screening de otras malformaciones asociadas de manera sistemática entiendo que es en este caso en el caso del síndrome de Down bien no lo he comentado en la presentación porque he pensado que ya era extenderse mucho que tampoco que al final es algo que los pediatras hacemos pero no tiene una indicación de imagen pero dentro del síndrome de Down primero de todo descarta afectación a nivel cardíaco ya que a veces va asociado un canal atroventricular después otra cosa que hay que mirar y que nos pasó de hecho con este paciente un screening de hipotiroidismo pues va asociado también al síndrome de Down y a veces de causa congénita y fue el caso de nuestro paciente que al cabo de unas semanas ya de estar instaurada la nutrición enteral llamaba la atención que estaba hipotónico que esto ya puede estar relacionado con el síndrome de Down pero que realmente costaba como mucho avanzar en cuanto a la nutrición enteral es decir pasar de la vía por la zona de la vía enteral por zona anasomástrica a la vía enteral por boca y es por ello que a las dos semanas se detectó que es cuando normalmente también hacemos el cribaje siempre de tiroides en prematuros extremos se detectó que había un hipotiroidismo y se inició el tratamiento y realmente se notó la diferencia qué más otro screening que hay que hacer recomiendan también un cribado a nivel oftalmológico porque a veces se asocian cataratas congénitas y bueno el seguimiento por neuropediatría ya que también se asocia a alteraciones como bueno del ámbito de la neuropediatría como podrían ser alteraciones conductuales o trastornos por déficit de atención hiperactividad que a veces pues cuesta de detectar cuando cuando ves un niño pequeño que además tiene un síndrome de Down a veces atribuimos muchas cosas al síndrome de Down y hay que pensar en que también puede tener asociado pues un PDH y ponerle tratamiento si creemos que cumple los criterios y que realmente se verá una diferencia Muy bien gracias Hoy nos acompaña también el doctor Albert Maroto no sé si nos puedes aportar con toda tu experiencia algún dato más o alguna alguna aportación Albert Bueno lo comentario que tenía que hacer es primero felicitaros por vuestra excelente presentación que habéis hecho énfasis sobre todo en esta en esto que siempre es importante ¿no? en la relación que cabe que tiene que haber siempre entre la presentación clínica y las sospechas diagnósticas para orientarlo a los estudios radiológicos que hay que hacer me ha gustado sobre todo el énfasis ¿no? es decir que pruebas sencillas como la placa de Antomen que a lo mejor en el adulto pues como en otras presentaciones hemos tenido la oportunidad de presentar no tienen tanta indicación en estas circunstancias concretas no son de una gran utilidad y también me ha gustado esta correlación que voy a ver entre los diferentes equipos para saber en cada momento que es lo primordial para hacer y el comentario que quise hacer creo que ya lo habéis dicho pero yo quiero subrayarlo si sacamos un poco el foco de esto de la obstrucción inmediatamente en el natal nos ponemos dentro de la presentación clínica que es bastante más frecuente del vómito del lactante en sus primeros meses aquí sí que es importante todo esto es importante el tiempo de presentación eso ya lo habéis dicho y creo que es importante no es lo mismo el neonato que tiene dificultades que tiene vómitos que tiene enfermedad de estado de alimentación a las primeras 24-48 horas que luego a las tres semanas aquí empezamos a pensar en otras cosas aunque sigue siendo posible que las malformaciones incompletas que las estenosis incompletas pues no hay que descartarlas por tanto siempre es muy importante una buena orientación diagnóstica a partir de una buena valoración clínica para saber en cada momento cuál es la prueba más necesaria ¿no? que hay que regir el tránsito o ya nos encontramos con una sospecha de una obstrucción muy baja entonces elegimos el granema y veremos en un tiempo cómo se desarrolla la utilización de estas plataformas demásticas fantásticas como la resonancia pero que hoy por hoy todavía no las hemos introducido por lo menos en los centros menos especializados en los que realmente pues nuestra casuística es menor que los centros ya específicamente destinados a la pediatría pues evidentemente es su día a día no sé si estos comentarios merecen algún comentario por vuestra parte Eva y Raquel los felicitan el doctor Riguero Rivera os dice excelente presentación muy bien explicada la parte embriológica muy bien desarrollada bien pues ya nos queda poquito tiempo doy paso al doctor Pineda para que finalice la sesión de hoy gracias Esther y gracias Albert añadidme a las felicitaciones realmente la habéis hecho una presentación excelente Raquel y Eva la parte embriológica también me ha gustado mucho pero sobre todo me ha gustado la orientación clínico-radiológica que habéis hecho del caso es realmente como hay que hacerlo de una sospecha clínica como comentaba Albert lo primero de todo la orientación diagnóstica que ya incluso como habéis comentado puede de alguna manera orientar el nivel de la obstrucción en ocasiones pero bueno después hay que apoyarse de la imagen para confirmar el diagnóstico para decir el nivel si es posible la causa y sobre todo como habéis hecho en fase también muy importante de cara al manejo si es completa o incompleta seguro que cuando tengamos el siguiente caso revisaremos vuestra presentación y será muy útil enhorabuena y sin más pues nos vemos en la sesión de mañana de la plataforma muchas gracias a todos y enhorabuena Eva adiós hasta luego gracias 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 Gracias. 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 Gracias.